Las instalaciones del Guasipungo se concentraron en expositoras de la décima exposición navideña 2015. Lisbea Guillón, encargada de la actividad, indicó. Tengo gracias a Dios ya 10 años haciendo esta actividad a beneficio del hogar San José y de las personas más necesitadas. En este caso tenemos 35 expositoras que están demostrando todas sus manualidades, todas sus cosas elaboradas por ellas mismas en su casa y pues los invitamos a que vengan acá y participen. Fíjense que esta es una noble labor que es a beneficio de una amiga que tenemos con cáncer. Igualmente señaló que por 10 años consecutivos se vienen realizando estas actividades a beneficio del hogar San José y de los más desasistidos. Asimismo señaló que este año también contribuirán al tratamiento médico de la señora Marisol Amesti. Entonces las invitamos para que vengan y colaboren porque con su entrada ustedes están colaborando con el hogar San José y con el tratamiento de Marisol Amesti. Carteras, lencerías del hogar, bisutería, dulces, adornos navideños, manualidades, entre otras creaciones populares realizadas por las participantes, fueron expuestas para su venta a los interesados. Aquí tenemos carteras, tenemos lencerías del hogar, tenemos en madera, trabajamos en madera, bisutería, almuerzos, desayunos, almuerzos, bueno de todo. También tenemos música en vivo, muchas cosas bonitas y pueden participar en muchos sorteos. Participaron en esta oportunidad un total de 35 expositoras quienes expresaron lo accesible que es adquirir dinero extra, realizar un diseño o manualidad desde su hogar. Hicimos bolsos de damas, hicimos morrales, pantuflas, se hace porta cosméticos, falditas para las niñas, todo en reciclaje. Es una herramienta de trabajo para todas las, o sea, para mí por lo menos que yo soy ama de casa y no tengo trabajo en la calle, trabajo desde mi casa, cuido mi casa, cuido mi nieto y estoy pendiente del hogar. Esto es pintura de madera sobre MDF y esto es de la colección de Navidad. Las manualidades son realizadas de acuerdo a todos los motivos navideños como son reheno, santa, nieve y son realizadas en manta polar y rellenados con relleno antialérgico para que no vaya a haber problemas. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Nericar Carrillo.